La batalla de rutina, unos minutos y la ira Desde la tierra del cuero y el calzado Desde la tierra del cuero y el calzado Con la energía necesaria para hacerte bailar Ya está todo listo Ya está todo listo Ya está todo listo Acordeón Batería Es el charal compadre Bajo eléctrico Y como a diario Terminarás entre mis brazos Cada día más enamorado Saxofón Bajo sexto Amor Lamento que el momento en que te peregrino Sé Que todo lo que soy Te lo debo a ti Lamento haberte pedido Y animación Y voz Con toda la potencia musical Nuevo Nuevo fuerte Nuevo fuerte Buenas noches a todos Vamos a bailar Atrás del toro Y véngase toda la gente a bailar Arriba, arriba, arriba Vamos a bailar Vamos a bailar la quinceañera Que lo mueve y lo goza Algo powerito music Se bailar a bailar el toro Está muy enfurecido Que está muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cortar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Todos niños y muchachos Todos niños y muchachos Se bailar a bailar el toro Está muy enfurecido Está muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Hacia un lado el toro te va a coronar Y muevas en León, Guanajuato, toda la gente Que baila, que baila y que disfruta de la música Todos niños y muchachos se van a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Yo lo pinto con la moscada, yo lo pinto con la moscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta el lado el toro te va a colar Hasta el lado el toro te va a colar Todos niños y muchachos se van a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Yo lo pinto con la moscada, yo lo pinto con la moscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta el lado el toro te va a colar Hasta el lado el toro te va a colar Y mira y sigue la gema del toro, sí señor, bailando Y zapateando Porque ya está aquí en los muertos ya Todos niños y muchachos se van a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Yo lo pinto con la moscada, yo lo pinto con la moscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta el lado el toro te va a colar Hasta el lado el toro te va a colar Y seguimos con la gozadera Todos bailando Y todo mundo bailando y gozando Con el mere que tenga y con su amor A nuevo fuerte, bailando con la familia de la quinceañera Bienvenidos sean todos ustedes Vamos a pasarla de lo mejor Y se llama Lanca y lo bailamos Y me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, yo contesté Cerveza no por su guita Y me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Cómo te gusta el tequila Dije reposado Dije reposado Pero reposado en su guita Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados Y hasta doble cuándo estoy borracho Y me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Mejor vente pa' adentro Y todo mundo con la mano arriba, 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 arriba Pude a otro lugar, si te pude pensarte Yo me voy pa' lasca, yo me voy pa' lasca Pero a lasca, yo me voy pa' olvidarte Siempre lo de ti, siempre lo de ti A su modo se trata de hablar sobre ti Quiero un poco más, me hace a doble cuando estoy borracho Y todo mundo se entera el poco, me hace baja la memoria No sé que no me digan que no es suficiente para borrar nuestra historia Y todo mundo se entera el gol, va a ser que yo viva menos Y todo mundo se entera el gol, va a ser que yo viva menos Y todo mundo se entera el gol, va a ser que yo viva menos La mano arriba, 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 arriba Vamos a enviarte más mene que teje para que lo baile lo goce De la música, del repertorio, de los semidones de nuevo fuerte Le enviamos esto Y se llama Guafango Repetidora Si digo ah, si digo eh, 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 todo repitiéndolo también Si digo ah, si digo eh, 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 todo repitiéndolo también Y con sabor Es decir, que me ha repetido el que se baila toda hora, y dos, y dos, y dos, y dos Y con sabor, y dos, 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 y dos Esta es la Guafango Repetidora Se baila toda hora, y te invita a bailar Por ella de escuchar, de hacer amor, a nuestro ritmo agrandecioso, que te invita a bailar Si digo ah, ah, si digo eh, 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 todo repitiéndolo también Si digo alma, 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 si digo alma Y vámonos bailando Porque seguimos con la fiesta aquí en la Loza de los Padres Bien gustosos de estar por primera vez de este lado, mi primo Vamos a enviarle más música para que a ustedes se nos siga pasando de lo mejor, sí señor Ahora nuestro amigo Guadalupe Se baila, se menea, se menea, se menea, es el tema del cadáver Lo enviamos ¿Y dónde está la raza guapandera de esta noche? ¡Oh! Saltándolo, bailándolo, meneándolo Todos arriba, todos arriba bailando ¡Aquí va la fiesta en esta noche! ¡Y se tomó por gritar! Para la familia Rizzo le enviamos el saludo ¡Aquí va la fiesta en esta noche! ¡Aquí va la fiesta! Y puro sabor, pura gozadera ¡Con el nuevo fuerte, oiga! 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 Los quiero besar y los quiero curar, los voy a cuidar, con todo mi amor. Es raro el amor, es raro el amor, que se te aparece cuando menos pienso. Es raro el amor, es raro el amor, no importa la distancia ni impunidad. La, 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 la. Se llama el amor, es raro el amor, es raro el amor. Es raro el concierto de mi madre, con tu mirar y con tu fiel en la voz. Con tu mano y mi mano, con la eternidad, entregame tus labios locos. Los quiero besar y los quiero curar, los voy a cuidar, con todo mi amor. Es raro el amor, es raro el amor, que se te aparece cuando menos pienso. Es raro el amor, es raro el amor. No importa la distancia, el tiempo ni la verdad. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, какой respeto, vamos a enviarle eso. Vamos a enviarle eso. Se leña de caballo y su amor ¿Y dónde están esas chicas solteras con la mano arriba? Arriba, 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 arriba En la unora, rancheros, a preler Cuatro, 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 cinco, cinco, cinco Sopran, salón, son las escenas de tapón Y en el cielo, escoterón, se ejerza lo mejor Y en el cielo, escoterón, se ejerza lo mejor Y en el cielo, escoterón, se ejerza lo mejor Para los amigos de Producciones Arco, les enviamos el saludo Váilenos Váilenos ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegó el Tampolote, hermano es el minote Hoy se casa el ruiz de a Cochiel Con una rostra famosa, la bota la celebraba Allá por la Romorosa, la bota la celebraba Allá por la Romorosa Y como lo bailan, y como lo bailan Y es una vez en el estreno cuando fue el Tampolote Y es una vez en el barro, tomado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero, y hasta se quita el sombrero Y yo con sus compañeros Hoy se casa el ruiz de a Cochiel Con una rostra famosa, la bota la celebraba Allá por la Romorosa, la bota la celebraba Allá por la Romorosa Con una rostra famosa, la bota la celebraba Hoy se casó en la coche 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 Me contaré de esos ojos tan bellos, tan bellos que yo quiero Y te adecido de esos brazos que si no te besan, me muero Y te adecido de todo mi amor, son de ellas, es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Y así lo que vas a mí, dame un beso de amor Quiero silvestre a un cariño, llevando tu sabor Hacerte más a mí, dame un beso de amor Quiero silvestre a un cariño, robando tu sabor Quiero contaré de esos ojos tan bellos, tan bellos Que yo quiero Quiero decir de esos brazos que si no te besan, me muero Pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ellas, es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Hacerte más a mí, dame un beso de amor Quiero silvestre a un cariño, robando tu sabor Acércate más a mí, dame un beso de amor Quiero silvestre a un cariño, robando tu sabor Ay, creo mi primo, vamos a enviarle más música Para que se ponga a bailar, mi primo Vámonos con el merequetengue ¿Y dónde están esas chicas bailadoras? Moviendo lo que Dios le dio Moviendo la cadera, 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 cadera Comperito Rey, vamos a enviarle mirequetengue a la raza guapanguera Y quiero que toda la raza, todas las muchachas Bonitas se pongan a bailar Todos los caballeros Suéngale copa inocencio Desde el Meritito, Mazantro, San Felipe, Guanajuato, Torres Mochas Para todo el mundo, un día les enviamos Y quiero que toda la raza, todas las muchachas Bonitas, morenas y güeritas Bonitas, si tú quieres baila a los solos Puedes moverte con el ritmo y con Puedes ver este chiquita bonita que está por ahí Sepa la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Sepa la bola Si tú quieres bailar a la nena, quiera bailar Sepa la bola Si no bailas contigo, quizás Baila contigo Sepa la bola Si no sabía bailar Y me dijo así Báilame 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 Dando vueltas y vueltas Báilame Báilame Merece la lindita Báilame Báilame Que yo quiero bailar contigo Báilame 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 El chanchalmo buen guitarrero, camarada de corazón El chanchalmo buen guitarrero, camarada de corazón Baila, Lupita, baila, ven y baila este son Este ritmo sabroso, que es la gente de León Que sí, que sí, que sí, que no, no lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, no lo quiero yo Para Drácula Ese cojo que quiere luce, de la palma la alcanzo yo Ese cojo que quiere luce, de la palma la alcanzo yo Vente, Lupita, vente, que te voy a dar Este ritmo sabroso, que sí, que te va a gustar Que sí, 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 que Que te sorprende hay dinero, como la raza bajo A cada rato y te estrena y se la lleva de guapo A cada rato y te estrena y se la lleva de guapo Le pegué una investigada, pa' quien trabajaba Porque a puras de 500 en la bolsa navegaba Me dijo el negocio sucio y no ocupo otra esplebada Me dijo el negocio sucio y no ocupo otra esplebada Y no soy yo Yo jurito Me dijo el negocio sucio y no ocupo otra esplebada Me dijo el negocio sucio y no ocupo otra esplebada Me dijo a los que he matado, los he dejado vivitos Me dijo a los que he matado, los he dejado vivitos Me quedé bien maniqueado, me dije de cual comate Con la respuesta que dices en la misma me dejaste La profesión que yo tengo es por ciento mayate La profesión que ya tengo es por ciento mayate Me dijo que no seas baqueta, ya remanjate a chambear Y me cortes mal carico, no tengo necesidad Aunque el negocio sucio y no ocupo otra esplebada Aunque el negocio es muy sucio, alguien lo tiene que rear Y soy de un mero de un buen acuerdo Pero le cantamos a bien Desde un mero de un buen acuerdo, dicen que nací en el roble Me dijo que soy arriera, porque le chiflo y se para Y le está viendo un sombrero, ya verán como repara Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que le sigo de un temor Y me cortes en el que lindo De su teleno perdido Y por último el sobrito Que vean como le brinco Por ahí nos dicen que la quinceñera va a partir su pastel Todos invitados A la mesa principal de la quinceñera con todo gusto Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen le alegro Me alegro, pero con suerte Porque si le canto un gallo me le rasco la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que sigan la tambor Que me toquen el quelite Esto es el niño perdido Y por último el sobrito Porque vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de él Soy de él Soy del Vero Sinaloa Donde se rompe el sol Me gusta una canesola Y que no tenga marido Para estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me sigan la tambor Que me toquen el quelite Esto es el niño perdido Y por último el dorito Porque vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo Desde los temas de grabaciones En estudios de servidores Se lo presentamos Se llama El Charal Y donde están las chicas gritonas Las chicas solteras con la mano arriba Arriba, 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 arriba Bailando y gozando mi primo Para mi comparito Oscar Güerito Music Los saludamos con todo cariño, con todo gusto A nuestros amigos de Producciones Arco Y es el nuevo Puerto Aigar Y donde está esa raza papaluguera Para Karencita hasta la 10 de mayo Mi primo hoy quedó por ahí Invitamos a todos los pequeñines A todas las personas A que vayan por una rebanada de pastel Cordialmente invitada por los familiares Y principalmente por la quinceañera Comperito Toro Hasta que tú llegaste Finalmente le entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Seré feliz Que más puedo pedir si tú lo tienes todo Contigo me plagiaré si sea tu modo Por ti mi corazón Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que no te has tomado Que en todo el mundo sepa Que me tienes enamorado Que Dios quede otro plan Es para mí Hasta que tú llegaste Hasta que tú llegaste Finalmente le entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Seré feliz Que más puedo pedir si tú lo tienes todo Contigo me plagiaré si sea tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días Que más de mi vida a tu lado Me gusta que no te has tomado Y que no te has tomado Y que no te has tomado De mi corazón ya no te has tomado Y que no te has tomado El dinero da poder Como ya todos saben Parecer es mi terreno No es más verde el sacarle Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Cadió una fiesta en la sierra Están tocando un poco Que toquen puros corridos Y que los cante Luis Sánchez Saludos para mi hermano El de la fija mirada Yo todavía soy el pueblo Mi pueblo para el que vive Por todito voy a hablar Los campeones lo dicen Pienso que es para el gobierno No más para que se humille Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos para Poliabla Y nos vamos bailando Merequetengue Vengas en todas las cosas a bailar Merequetengue 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 Oyes, oyes Merequetengue 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 Saludos cordial Para toda la gente Que nos acompaña De distintas colonias De distintos estados De distintas ciudades Merequetengue Y de la música de Guapato Merequeteque Merequetechó Ahora de esa raza de la noja de los padres Y hasta baños de la agua caliente La paciente con marquilla La gente del ciudad de la victoria Y hasta San José de Pino, Guacuato Saludos para mi compa Arturo López De Producciones Arco Viejos Para el compa Canelo Y toda la comitiva Todo el estado técnico de audio y de vibración Con excelente trabajo como siempre Un placer, un gusto trabajar Personalmente con el sabor y paciente Y se llama el Paguaco Saludando al maestro de ceremonia Y hasta Chicago Falta la familia entera Falta la familia López La noja de la noja de los padres La nacita guapanguera Falta la camarada Queremos que todos lo bailen Queremos que todos lo bailen Queremos que toda la gente se pare y se ponga a bailar Queremos que toda la gente se pare y se ponga a bailar Como los zapatillas El ritmo del Paguaco Saludos por laotiación Para los amigos de Banda Los Junior Los saludamos Y como lo bailan Y como lo gozan Con el alcohol, con la música La música cien por ciento es vivo El semeritito de Guanajuato Que se lo compartica Y está sonando Su voz Y está sonando el acordeón Para todos y cada uno De la vigente, corazones reunidos Hoy con la música Son, 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 son Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del paguango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear El ritmo del paguango No, 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 no Arriba Arriba todas las chonas Esa noche El lente Es el nuevo puertica Ay, ay, ay Cuéntale el sueño que daba Arriba todas las chonas Donde la conocen con el apodo de chona Donde la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Ya le muevo los bailes y se compran la botella Ya le muevo los bailes y se compran la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona le muevo los bailes y se compran la botella Se arranca la banda y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve La rima que le toque Y ella baila de todo Y se anda que va a gritar Y la chona se mueve La rima que le toque Y ella baila de todo Nunca taquen su soltero Y arriba chona, guarachona Para todas las chonas que están solteras Para todas las chonas que están solteras Para la raza de la loza de los padres Se la enviamos Y la chona con nuevos amor Una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Chona Todos la conocen con el ápodo de Chona Su marido dice y a los ex que se con ella Diario a los baños se compra una botella Diario a los baños se compra una botella Se rompe la banda por la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Me amo, me amo, Chona, nadie te puede igualar Me amo, me amo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita No es mejor que la Chona, para la que la grita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pese su toque Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque No es mejor que la Chona, para la que la grita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, nunca pese su toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Una luz de madera, de la más corriente Una luz de madera, de la más corriente Eso es lo que pido, cuando yo me muera Yo no quiero locos, ni mensajes de adoro No quiero una caja, que valga millones Lo único que quieres, que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es cantar mi canción Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Se los hemos solicitado ser enviados Para la gente de la rosa de los padres Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Cuando yo ya mi cuerpo es dejó mi corazón a la tonta Lo único que pido, como despedida Que en las cuatro esquinas de mi espultura Como agua bendita, que regla en tequila Yo no quiero penas, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es cantar mi canción Lo único que quiero es cantar mi canción Una serenata por la madrugada Música Ando buscando un ovillo Si que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara moreno Como la tiene de amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Música El ovillo despondado De un tierno delgar mollo Pero ay, ay, ay Música Amase como vaquero Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Música Música Al azotar y al caballo Yo le apuesto mi dinero Pero ay, ay, ay Música A la azotar por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, ay, ay Que risa me da Música Música Mi mujer Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, ay, ay Que risa me da Música Ya con esa Música Y me despido Y con mi sombrero De lado Y no ay, ay, ay Música Ya les conté a mis amigos Música Yo descontado Música Pero ay, ay, ay Que risa me da Música Música Y nos vamos bailando el tacata Música Para los amigos del estar Música Música Lleva el riego el tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados la escucharé Hoy el modete lo va a tocar Música 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 Mira como me vas a menear Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac 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 Música 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 Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Música Música Y es el tacata Música Pero con el nuevo fuerte oiga Música Música Y arriba esa raza De ayuntera o de pandera Música Lleva el ritmo del tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados la escucharé Hoy el modete lo va a tocar Música 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 Y donde es esa raza guapanguera Y donde es esa raza guapanguera Y suena y suena esto que se llama cabalgando Y todas las mujeres moviendo la cadera Abajo, 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 abajo Mi primo, donde están esas chicas solteras Vamos a pasar más de lo mejor con el ambiente Con la música del nuevo fuerte mi primo Para mi comparito güerito music Esto se llama cabalgando ¡Buenos, amor! ¡Buenos, amor! ¡Buenos, amor! ¡Buenos, amor! ¿Y dónde está la quinceañera? Que lo baila y lo goza Y seguimos rejetenguando mi primo Eso que se llama Se llama guapanguera tempestad Hasta la diez de Miami ¡Buenos, amor! ¡Buenos, amor! Y toda la familia de las quinceañeras está bailando en esta noche ¡Que se vea la porradera! Muévase, muévase, muévase a la pista, muévase a bailar Muévase a buscar pareja, bailar a su pareja ¡Es el nuevo fuerte Aigá! Y arriba, arriba, arriba la fiesta Y que no pare la música de sonar Y que no pare la gente de bailar en esta noche Con los amigos de Bándalos Junior ¿Y dónde están las chicas de la rosa? ¿Y dónde están las chicas de la rosa? Y los carimpelleros así lo bailan, lo gozan Y seguimos bailando Voy a agradecer a todas las personas que nos acompañaron En especial a todos mis hermanos que me apoyaron en todo Y pues muchas gracias a todo el público ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!